¡Suscríbete! No, 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 vos te quedas acá No, eh, Guille, quiero ir al baño Pero es que necesito que te quedes acá Por favor Pateando solo hasta el amanecer Sigo soñando con volverte a ver Aprender de los errores y olvidar viejos rencores Y que el tiempo nos devuelva la pasión Son amores que te llegan de verdad Son amores que te hacen despegar Hay amores salvadores que te curan los dolores Y te llevan de lejos hasta el altar Son amores que vienen y que van Son amores que siempre volverán Hay amores transparentes Hay amores de carentes Solamente son amores, nada más ¡Yahe! Señor Morro, por favor Te pedí que no te guía escándalo Señor Carduno, ¿qué hago con el señor Sánchez? ¿Lo dejo pasar? No, 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 de ninguna manera Vaya, vaya, yo me encargo de Sánchez No te preocupes, yo me voy a encargar Te juro que salí un minuto a hacer una picadita para que coman algo Cuando volví estaba Wilson nada más Perdóname, me quiero morir Mirá, no hace falta porque te voy a matar yo primero ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy escondiendo debajo de una mesa Señor, regrese a la fiesta privada Señor, no peta No peta ¡Pretírese! ¡Pretírese! Acá me tenés, Sánchez Ya, 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 ya ¿Qué es lo que pasa? Venimos a aclarar los tantos ¿Qué hace Michi, este sujeto? El sujeto se llama Garabito y lo conocés perfectamente Lo tajas al gile Oscar ¿Y querés que te diga algo? Yo soy la asesora de prensa de La Lista Azul Y tenés mucho cuidadito con difamarnos o decir algo de Roberto Porque yo voy a los medios y te quemo para toda tu vida Vos fuiste, vos fuiste la que inventó lo de los volantes Con eso de que soy un cornudo, ¿no es cierto? Fuiste vos Ay, mi vida, mi vida, ¿cómo adivinaste? Mirá, mirá, Michi Yo te voy a decir una cosa Mirá, no me digas nada y no me grites porque te la vas a agarrar con Roberto Michi, déjemelo a mí, Michi Déjemelo a mí, déjemelo a mí ¿Cómo puede ser? Yo vengo en paz acá y vos querés suciar la cancha y ensuciar la cancha No querés aclarar No, lo que vos viniste es a provocar Como me estás provocando desde que yo empecé mi lucha por mi reelección Eh, Carmona, te voy a pedir un gran favor Vos me conocés, sabés cómo soy yo, ¿eh? Yo no quiero andar ventilando la vida privada a los demás Ni me interesa, no es mi estilo Vine simplemente a aclararte Y espero que te haya quedado claro Que los volantes los hizo otra persona Se van ya mismo de acá Lo único que quiero, se van ya mismo de acá Porque yo lo único que me debo es a mi gente Vamos, fuera de acá Mira Va, va, va Está buena Agarrita, va Bueno, bueno, se besaron, ¿no? Bueno, bueno, vos dormís toda la noche con tu mujer ¿Qué me decís? ¿Qué tiene que ver? Es otra historia, no tiene nada que ver ¿Cómo que tiene que ver? Vos no podés hacerme un reproche No te estoy haciendo un reproche, te estoy haciendo una pregunta ¿Te pasa algo con Coco, sí o no? No, no me pasa nada ¿Y ahora te vas que tengo que cerrar? Esperá ¿No me vas a ayudar a poner la puerta? Vos Hola Lola Lola Sí Lola, Al No Lola Acá estoy, acá estoy No, pero ahí, ahí, ahí ¿Qué te pasó? Se me cayó el teléfono, ¿sabés? Ah, mirá vos Está todo solucionado, quédate tranquila ¿Se fue o no se fue? Pero, pero, ¿se fue? Sabés, lo único que vino es para hacerme un escándalo ¿Vos te das cuenta de la catadura de ese hombre? No, no, no va a volver a entrar Lola, le prohibí la entrada ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde? ¿Dónde? Pará, si te traje aquí es por algo ¿Qué pasa? Sí, pero ya terminó todo Ya comimos ¿Para qué? Que estamos en campaña Esto es lo más importante ¿Eh? ¿Qué? El discurso Bueno, decilo y listo No, porque me lo tienen que pedir ¿Eh? Me lo tienen que pedir ¿Y qué? Bueno, que... ¿Qué? Que... ¿Y pedilo? Bueno, pero... Esperá, esperá, esperá Que me... Que pedile que me pida Que me pidan Que me pidan Que me pidan Señores Gracias, gracias Señoras y señores Les voy a pedir un minuto De su amable atención Les quiero pedir Que le pidan A nuestro señor presidente Que con su verba prodigiosa Cierre Este bendito acto ¡Arriba Carmona! Gracias 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 Señores Gracias Familia Del arbitraje Porque somos Somos una Somos una familia Ahora les quiero decir Nada más Nada más Que unas Unas pocas palabras Estamos acá reunidos ¿Por qué sos tan cobarde? Que no Yo la vi ahí Estaba vestida ¿Viste? Me cagué Arrugué No me daba para Lo fijaste vos Dijo ¿Cómo puede ser? Me trago el orgullo Voy hasta ahí Le pido disculpas Y ni gracias Me dice Pero vos también Le pedís pira Salolmo Roberto Sos un inocente ¿Para qué te fuiste A rebajar ahí vos? Ya no me fui a rebajar No me fui a rebajar Perdón ¿Que escuchas mis oídos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Son mis oídos? ¿O acabo de tener un déjà vu? Dale déjà vu Otra vez déjà vu ¿Qué? Sí, bueno ¿Qué, qué, qué? ¿Le fuiste a pedir disculpas a Carmona? No señor No fui a pedir ninguna disculpa Fui a tratar de solucionar El despelote que me metieron Ustedes dos Eso fui a hacer ¿Te arrodichéaste? Mirá, Pablito No me jodas Porque estoy podrido Es harto esto De ensuciarme las manos Con política Ella me lo había dicho a Valeria Ella me lo advirtió Pero yo no le di bola Y... Valeria, ¿dónde está hablando ella? ¿Qué? Che, su hermanita ¿Cómo puede ser? Que no, no, no ¿Qué te pasa a vos? Yo no te lo puedo creer Me lo olvidé Me lo olvidé ¿A dónde? ¿Qué te olvidaste? Me lo olvidé a Valeria Le dije que iba a cerrar el maxiquio Vos sos un insensato Hasta ahora La dejaste sola a Valeria Bueno, perdón San Francisco de así A San Francisco de así Mirá, te juro que si le pasa algo a la nena Yo me hago cargo Roberto, vos la tenés conmigo Si, yo la tengo con vos Mirá lo que hiciste Váyanla a buscar a su hermana Vamos, vamos Yusti Ahí está Ahí está ¿Qué te saca, Garavito? ¿Cómo no me viste a buscar? Mirá la hora que es, Valeria Perdón ¿Cómo la hora que es? Me dijo que me iba a venir a buscar Y no vino, tío Me dejó plantada como una ostra Bueno, ya me irritó Perdónenme Sáquenme la cruda encima Ya está Tío, tío, ¿qué? Pregunta Sí ¿Le podemos pegar a Garavito? Sí Pero afuera ¿Cómo así? Judas Iscariote Fuera ¿A quién le van a pegar? No, está todo bien Déjate de joder No me toques, ¿eh? No, no, no Salí para afuera Espera, espera, espera ¿Se van para allá? Está Es rápido Qué suerte que volvamos Porque la verdad que tengo un sueño, Guille Sí, a pesar de la presencia de Sánchez Salió todo muy bien, ¿no? ¿Era acá? ¿El nivel del auto? ¡La hermana! ¿Estás apurado, viejita, eh? ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa? Esto no me gusta nada ¿Eh? Vamos ¡Guillermo! Vení, vamos a la mano ¡Ay, vienen! ¡Ay, no! ¡Abró! ¡Dónde está el loco! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Abríme! ¡Abríme, Guillermo! ¡Ya! Entra ¿Entraste? ¡Ya! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Quiénes son? ¿Quién los manda? ¿Por qué no te callas, imbécil? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡No! 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 ¡No con mi mujer! ¡No! ¡Con mi mujer la dejaremos paz! No es con tu mujer, es con vos. ¿Quién los manda a ustedes? ¡Sanche los manda! ¡Sanche es el nuevo presidente! ¡Vamos, muchachos! ¡Olé! 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 ¡Sanche! ¡Sanche! ¡Sanche es el nuevo presidente, carajo! Lo único que le faltaba a Sanche es mandarme una patota de cuarta. ¡Vos o de cuarta, cornalito! ¡No les tengo miedo! ¡No se van a salir con la suya! ¡Los votos van a ser para mí! Esto es el principio, Carmona. Después viene lo peor. ¡Cornudo! ¡Cornudo! ¡Ay! ¡Ay, Guillermo! Ya, ya, ya. Ya vemos. Ya vemos. Eh, Michi, vamos a perder, Michi. Vamos a ganar. Es más, Roberto, ya ganaste. Porque este tipo, tarde o temprano, las va a pagar. Cuando la gente es así corrupta y tremenda, como es Guillermo, mirá, no te digo que lo van a meter en cana, pero que Dios se las va a hacer pagar, no me cabe duda. Es más, Roberto, lo de la cornudé no es joda. Bueno, bueno, Michi, usted no sé si me conoce bien, mi costumbre no es meterme en la vida privada de los demás ni hablar de ella, así que no, no, no me interesa. Habla de... Perdón, una pregunta. ¿Usted de dónde sacó que eres cornudo? ¡Ay, mi vida! A mí la intuición nunca me falla. Además, Robert, mañana es el gran día. Sí, sí, ojalá que pase pronto, mirá. No, no. ¿Cómo me vas a decir eso, Robert? ¿Cómo que pase pronto? Yo no quiero que termine más. Robert, no sabés, estos días que estuve cerca tuyo, estuve re feliz. Bueno, gracias, Michi, ¿eh? Muchas gracias, en serio. Buenas noches. Buenas noches. Porque es un sátrapa, porque es un envidioso, y sobre todo, ¿sabés qué es? No, 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 dejás, las digo yo. ¿Sabés qué es? Un gran perdedor, porque sabe que va camino a la derrota. ¿Sabés? ¿Sabés? ¿Sabés que voy a ganar como en la guerra? No, Guillermo, ¿sabés qué? Yo estoy muy asustada, Guille, por favor. No es para mí, no. Llamá a la policía, hace una denuncia, no sé, porque esa gente me asustó, de verdad. No, no voy a llamar a la policía. Mírame cómo estoy, mírame cómo estoy. Pero me voy a tomar una pastillita, me voy a quedar bien tranquilito, me voy a ir a dormir. ¿Vos no querés una pastilla? No, 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 no. Yo me voy a ir a dar un baño de inmersión, así me descontracturo un poquito. No le quiero dar el gusto, ¿me entendés? No le quiero dar el gusto que me vea así. Eso es todo. Claro. Bueno. Te veo, ¿eh? Hola, Beruchi. Hola, jefe. ¿Cómo está todo? Todo en orden. Ya está, ya le pagué a los muchachos. Todo listo. Bien, bien, decíle que estuvieron bien, que estuvieron muy en tipo, muy agarridos, muy, muy... Realmente, la verdad es que parecieron medio, en un momento dado, medio, medio como, como cosa, pero una sola cosa, decíle, por favor, que estuvo de más eso de que me griten cornudo. ¿Eh? Absolutamente de más. Sí, sí, a lo mejor se le fue un poco la mano. Pero bueno, ya se lo digo, no se preocupe. ¿Alguna otra cosita? No, ninguna otra cosa. Me voy a dormir ahora. Bueno, que descanse, jefe. Mire que mañana tenemos un gran día, ¿eh? Sí, mañana es el gran día. Beruchi, bótenme. Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo. Pero te quiero, yo sé, dedico poco tiempo. Quiero dormir, escuchame. Es porque entreno, es porque entreno. Ay, Dios, ay, Dios, pará con eso. ¿Eh? A ver. Ya hice de todo. Recé, Dios no escucha mis plegarias. Anda a hacer eso al baño, te lo pido por mamá. Es que no puedo, Pablo, no puedo. No puedo, no puedo. Te voy a explicar por qué, te voy a dar las razones. Primero, no puedo, porque si lo hago en el baño, el tío se despierta y me mata, ¿entendés? Tengo que hacer lo menos ruido posible. Y segundo, tampoco puedo, porque si yo no hago esto, mañana me levanto con los pelos así como leo o no, todos erizados y no es cool, ¿entendés? Y ya termino, aparte. Toque touch, ya está, dale. ¿Qué pasó? No puedo creer que seas tan rata cobarde, Pablo, ¿entendés? No puedo creerlo. Por lo de candela te estoy hablando. Ah. Si, no, es que... No sé qué me pasa. No sé, ¿viste cuando te preguntás? Pablo, ¿qué te pasa? Pablo. No sé. Pablo, ya sé que no sabés, ya me di cuenta que no sabés. Me di cuenta de eso, no sabés lo que te pasa. Bueno, yo sí sé lo que tenés que hacer. ¿Entendés? Tenés que dar la cara, tenés que ir de frente, para atrás ni para tomar impulso. ¿Te acordás de esa frase? Para atrás ni para tomar impulso. ¿Entendés? Tenés que decirle a Candela, si a vos no te gusta más Candela, si la relación no da para más, decíselo, cortala de una, ¿entendés? De raíz. Sí, eso es verdad. Y bueno. Pero no sé. ¿Viste cuando te preguntás? Pablo, ¿qué te pasa? Está bien. No sé. Mañana lo primero que haces es lavarte los dientes, cuando te levantás, no haces nada, no te lavas los dientes. Te vestís, te tomás el bondi y vas y hablas con Candela. Eso es lo mejor. Haceme caso. Sí, pero no puedo. ¿Por qué no sabés? No puedo, no. Quedé con Rocío, que le iba a acompañar a una feria. Bueno, después de eso, después de eso, después de la feria con Rocío, vas y hablás. Pablo, más tardás, peor es. Hasta mañana, perro, perro. ¿Qué te pasa, Pablo? No sé, Pablo. ¿Cómo le vas a tener miedo si es un santo, un amor de persona? No, no, no. Ningún santo. Vos, ¿por qué no estuviste anoche? No sabés, no sabés la violencia de esos tipos. Te juro que Sánchez es un patotero. ¿En serio? No, no. El patotero es Guillote, que parece casi de la mafia china. Bueno, siempre te lo agarrás con Guillermo. ¿Ves cómo sos? Bueno, Guillermo es el patotero con el que yo me casé. Ojo, ¿eh? Es distinto. Pero, Sánchez, no es ningún patotero. Al contrario, es un hombre con honor, un hombre con principios. Es digno, es honesto, es... No, 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 no. Sé que me fue así. Vos ya empezás, ves, hablas pavadas, porque no es así. No, no hablo pavadas. No te das cuenta. Vos hablas pavadas, mi amor. No, es que no te das cuenta de lo que te digo. Vos no te das cuenta. Vos no lo viste. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿Qué, estaba Sánchez ahí? No. Ah, ah. Bueno, él no, pero su gente, es lo mismo. ¿Quién? Garabatito, Wilson, el viejito Aldo, que es un divino, por favor. No, contrató matones, Carmen. ¿Eh? ¿Con qué plata? ¿Qué se hago con qué plata? Ay, por favor, como si fuera tan barata. Ay, qué tal dice. Me da risa. ¿Con qué plata? Con lo de la campaña, la gente que le hace la campaña. Bueno, no sé, diga lo que diga, yo no me voy a quedar tranquila. ¿Le tengo miedo? Le tengo miedo. ¿Eh? Jueve muy vivo con eso. Aprovecha la situación. Chao, suerte. Gracias. Chao, chao. Chao, suerte. Chao, chao, gracias. ¿Cómo andas para las elecciones? Bien, bien. Para mí la política no es lo que más me gusta, pero bueno. Con ganas de repartir tortazos. Ah, ¿se necesito una manito? Sí, te llamo, como no, vamos todos juntos. No, no, no. Ya no me ensucio la mano, pide. Igual tiene el teléfono. No, ¿cómo se van a ensuciar las manos si contratas gente? ¿Ves? ¿Ves que es cierto lo que te digo? Son amores que vienen y que van Son amores Son amores que vienen y que van Son amores Bueno, Sánchez, quiero desearle mucha suerte. Que gane el mejor. Muchas gracias. El mejor es usted igual, así que quede ser tan... Muy amado. Qué lástima que no está Lola, ¿no? La verdad que me hubiera gustado también le deseara suerte, pero bueno. Sí, lo que pasa es que está muy trajinada, ¿no? Con los partos. Bueno, ya va más tarde, capaz que la encuentra, hablan. Bueno, voy a intentar. ¿Le puedo dar un beso? Sí, cómo no. Merda. Muchas gracias. Tranquilo usted, ¿eh? Sí, tranquilo. Chao. Y de todas las de ganar. Gracias. Qué divino es. ¿Se fue? ¿Puedes salir de ahí, ridícula? No, no, no. Qué ridícula, nada. Yo no voy a volver, ¿no? ¿Tú qué no? No, no tengo miedo de cruzármelo. Lo vas a cruzar siempre. Pero trabajan en el mismo sitio, ya está. No, siempre no, porque esto es muy fácil. Yo lo que voy a hacer, voy a hacer un cambio de horarios y no me lo cruzo más. Ay, eh. Voy a cambiarlo. ¿Querés que te agoté? ¿Querés comer algo? ¿Por esto tenés así un hilo? No quiero nada, quiero resolver esto, ¿eh? Déjame. Ay, mi amor. ¿Qué? No cambies nada, mi vida. Tienes tu dirección, tienes tus teléfonos, tu VIP, pero te va a encontrar. Sí, bueno, pero si quiero me mudo y si quiero también cambio mis líneas de teléfono. Así que basta, listo. ¿Por qué no te operas? Como la vengadora, ¿viste que se la masticó un cocodrilo? Te expliqué que había sido un beso nada más. Hice toda la planteación y le dije que no se confundan porque estaba todo nervioso, ¿no sabés? Había hecho cosas así como dos huevos de oro. Pero, espera, ¿qué? ¿No entiendo? ¿Él quería algo más? No. ¿Entonces? No, sí me dejó claro que está bien con Brigitte. Pero bueno, no sé, la verdad no entiendo. Fue un... como... Sí. Bueno, pobre, ¿no? Sí. ¿Y de la Rafa que me contaste, qué fue? Sí. Se puso re celoso. Se enteró, se puso re celoso. Me dijo... ¿A qué estás jugando, Valeria? ¿Al Brech? Hola, osito. Hola, osito. Ay, nene. Qué bronca. ¿Qué pasa? ¿Qué antes me saludabas así, a mí? Haciéndome el cántico. No, no, hola, Bueno, pero podrías salvarte... A mí me encanta que te salude a vos, pero a mí también. Hola, Yanjito, sí, pero como vos tengo que hablar... Ay, así sin música. Como vos tengo que hablar, como vos tengo que hablar, no te hagas la sota. Escuchame, ¿estuviste averiguando eso de los institutos? ¿En qué momento? Estoy comiendo, estoy lavando los platos, secando los dos, haciendo las cosas del... Bueno, no coman, nena, es re simple, no coman, no lave los platos, dejá los sucios los platos. No, después, ¿quién se lo banca el tío con todos los gendarmes que andan por acá? Nos contagiamos todos, pues. Mirá, gendarmes, mirá, mirá, escuchame una cosa, el tío tiene tanta gana como nosotros de que vos rindas a esas materias para que no seas más una burrita analfabética. Bueno, andá a tener el portérico, ¿entendés? Estás hablando el timbrico. Timbrico. Timbrico, parece que es el trúcula o el grave. Timbrico. ¿Viste cómo son? Muy bueno, ponete a estudiar, no, no quiero, las cosas tienen que ser por motivación autóctona, no, 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 no. Stop, stop, miren esto, por favor. Hola, ¿qué tal? Miren, si no, parece así María Carey. Saludame, vale. María, 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 María Carey. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Te gusta? Bien. Sí, sí, sí. Qué raro, ¿no? Es re lindo. Es re lindo. Bueno, yo me voy. ¿Te vas? Después nos vemos. Bueno, dale. ¿Queréis te acompañar? Sí. Bueno. Chao. Chao. Chau. Che, mirá que si buscás a Pablo, ¿dónde está? Eh, bueno, mejor, porque tengo que hablar con vos, Martín. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Por qué me mirás así? No, que... ¿Qué sé yo? Es raro, ¿viste? Porque... El otro día vos te enojaste, ¿no? Y... Y bueno, a mí... No, Pablo, no me enojé. No, no me enojé. Me hincha la pelota la indecisión, pero no me enojé. No, no, pero no es un tema de indecisión. Porque sin ir más lejos, yo el otro día estuve... Eh, ayer fui a hablar con Candela. Ah, no, perá, no. Stop. No, no me interesa. No me sigas hablando, no quiero. No, no quiero que me hables de Candela. No. Es tu historia con tu novia. No tengo nada que ver, Pablo. No me metas en... No, sí, claro. Vos tenés quilombo con Candela, yo no tengo nada que ver. No. No, no. Son más simples las cosas. Quiero estar con vos, estoy con vos. Sí, no. No quiero estar con vos, no estoy con vos. Y si estamos y un día cortamos, ya fue, está todo bien. Obviamente, totalmente. Pero vos tenés quilombo con tu novia. Querés cortar, qué sé yo. Es tu novia. No me metas en el medio y un día la mina se pira. Viene y me tira la puerta abajo. No estoy para eso. No quiero con mentiras. No, 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 bajón, bajón. ¿Te gusto o no te gusto? Pleno. Punto. Sí. ¿Te gusto? Uh, qué pregunta, ¿no? Porque estábamos... Me agarraste así de prevenido. Vamos. Pero... Voy a contarme. Bueno, eh... Martín, yo te quería preguntar, este... Bueno, lo veo raro a Pablo. Algo le pasa. Lo veo raro. Y quería que vos me dijeras... No sé, si podés, qué sé yo. Ya sé, ya sé. ¿Querés ver si yo puedo ayudarte con Pablo? Sí. No puedo. ¿No podés? No, es una joda. Ah. Es una joda. Bueno, porque... Es una joda. A mí lo que me pasa es que... Bueno, con todo esto que pasó de las elecciones, de tu tío, de mi viejo, que se estuvieron tirando basura durante toda la campaña... Candela, Candela, te voy a meter una piña en la boca en honor a tu viejo. No, no, pará, pará. Es que tiró basura a tu viejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Martín, Martín, no, no, bueno, pará. Yo no quiero discutir por eso. Por favor. O sea, son de esos temas de grandes, te diría. Ah, bueno, está bien, dale. Sigamos. ¿Qué le pasa, Pablo? ¿Vos sabés? No sé, no sé. Me parece que... Hablalo con él, eso. No me metas a mí entre el chorizo y la morcilla. No, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Yo sé que lo tengo que hablar con él y sé que es una pendejada que te lo venga a preguntar a vos. Pero no me habla. Yo le pregunto qué le pasa y me dice nada, 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 nada. Está como metido para adentro. Está como... No sé, a mí me preocupa lo que le esté pasando. Yo a Pablo lo amo, Martín. Yo estoy enamorada de él y... No sé, ya pasamos por tantas nosotros que... Que a pesar de todo seguimos juntos, ¿viste? Y no sé, yo no te digo ahora, pero... Yo tengo pensado que en algún momento, qué sé yo, más adelante por ahí nos vayamos a vivir juntos, o no sé. Con todos los quilombos que yo tengo, Pablo, es mi único refugio. Es el único lugar donde yo tengo para estar y para compartir con él y para divertirme y... Y no saber qué le pasa me preocupa. Qué lindo lo que dijiste. Qué lindo, la verdad me... Me llegó, ¿eh? En serio te digo. Está bien. Me llegó, me llegó porque es lindo. Es re lindo para un tema de cumbia. Esperá, espera, Guille, porque antes de que te vaya, yo... Anotaste bien el móvil, 15-5. Lola, Lola, 10 veces me lo diste. Y el de la casa lo anotaste bien. Pero sí, mujer, si vos lo viste. Bueno, bueno, está bien, ya me quedo tranquila, entonces. Si me das los dos teléfonos, ya está bien. No, claro, pero lo que no entiendo es la urgencia. Tu urgencia de cambiar los dos teléfonos en el mismo día. Yo te expliqué por qué. No fue en el mismo día, sí. Me están llamando, me están molestando, Guillermo. Yo no sé por qué, si es por tu campaña o por qué razón. Pero ponete en mi lugar, después del episodio que tuvimos anoche con esos matones. Estoy asustada, ¿qué crees que haga? Y no decís que esa misma gente te está llamando por teléfono. La gente de Sánchez. No, no, yo dije que me llaman y cortan, que me molestan. Eso dije, no, 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 no dije otra cosa. La gente de Sánchez. No, no, la gente de Sánchez, no. ¿Cómo? Yo no puedo acusar a alguien si no tengo pruebas. No, no, y puede ser perfectamente. Mira, si se animaron a hacerlo de anoche, no van a estar llamando por teléfono. Sí, ¿tenés todo? Bueno, yo me voy al acto eleccionario. Si llegan a molestarte nuevamente por teléfono, me lo haces saber. Sí, sí, sí. Quiero decirte algo, Laura, que yo anoche, bueno, cuando sucedió lo del garage, eso que nos pasó... No, sí, no, 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 no leemos de ese tema. Ya está, ya no me hagas acordar porque... Solo esto, solo esto, solo esto. Cuando te puse a salvo en la camioneta, cuando yo me interpuse entre ellos y vos, yo sentí que podían pasar por sobre mi cadáver antes de tocarte un pelo. Y me di cuenta que... Bueno, que cada día te amo, pues... ¿No me vas a desear suerte? Suerte. No, no, así está bien, estoy bien. Bueno, a las seis te espero, ¿eh? Para celebrar mi triunfo. Sí, espera, espera, que me parece que abrochadito así que te queda mejor más produjo y... No, no te prometo nada, pero voy a hacer toda la posible para estar a las seis, como decís, para celebrar tu triunfo. Bueno, bueno. Esperá, ahí está. Está, chao. Chao, chao, chao. El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Son amores que vienen y que van. Son amores. Estamos pasando bien, ¿viste? Y qué sé yo, me va, que... No sé, fue, vendió las artesanías esas que hace, no sé. Pero, pará, stop. Rocío. No, Paolo, el rockero. No, no me jodas que volvió Paolo. Sí, dije, uy, loco, ¿cómo pega esto? No, mentira, Rocío. ¿De quién estás hablando? Ah, me hiciste ilusionada. Igual, entran, qué sé yo, me mareás, me decís... Bueno... Candela, Rocío, Paolo el rockero, dije, volvió Paolo, dije. Lo importante no es eso. Lo importante es que otra vez, viste, me mueve todo. Me mueve todo, tiene una seguridad, viste, dice las cosas... De frente, es diferente, viste, me... Me mata, qué sé yo, me gusta. Mirá, Pablo, me parece que tenés que fijarte las cosas que hacés. ¿Entendés? Tenés que fijarte porque recién la conocés, esta mina cayó de sopetón, no sabemos si es una loca, no sabemos si es una mina... drogadicta. No sabemos, vos no sabemos, vos no te acuerdas con esas cosas, no sabemos, bueno, entonces, fijate bien, aparte tiene novio, tiene novio, y mirá si el novio es un tipo grosso, grosso, negroso, mono, y te caga a Paolo, como el ex de Ana. Dije, primero que no me pegó, y el novio no pinta, viste, está en Bariloche, por teléfono no me va a pegar, por mail tampoco, o sea, no existe, no existe, no existe. Igual, fijate, Paolo, fijate. ¿Eh? Digo, qué sé yo, ¿no? Cande, ¿no? Cande es buena mina, viste, qué sé yo, te quiere, inteligente. Pará, 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 vos me estás dando vuelta toda la película. Loco, anoche me dijiste, andá, decíle todo, pateala, cuanto más tardá, más peor va a ser, y ahora me estás cambiando todo, nene, ¿qué te pasa? No te cambio nada, Paolo, no te cambio nada, lo único que te digo es, fijate, estate atento, ¿eh? Sánchez, presente, futuro presidente, Sánchez, presente, futuro presidente, explotame, 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 explotó. La gente votará que tiene que votar y listo, yo tengo que transmitir dignidad, justamente, nada más que eso. Estás transmitiendo mal humor, dale, chile y pela de gato, tío. Vamos, vamos, vamos a la entidad, quiero escuchar el discurso ganador. No, yo voy solito a la entidad, ¿eh? No, quiero escuchar el discurso que diga, cuando la gente diga, ganó. La gente, no, no, justamente, voy a perder, así que. Ah, tío, 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 eres un parlamentarista, decís tu parlamento. Para, para, para. Parlamentar, así es, así es, así es, explota, 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 explota. Explota, 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 explota. No te rocas el dinero, nos pasan mucho, Sánchez, corazón. Vamos, digamos, hagamos como que todos tenemos un micrófono. Dale. Pero, ¿qué es lo que queda? Dale, para que practiques y te vayas los nervios, viste que siempre hay uno que te pone el micrófono en la boca, ¿cómo lo manejarías vos? Eh, bueno, eh, bueno, da uno, da uno, voy a contestar a todos, Por favor, en el micrófono, señorita, por favor, en el micrófono, señorita. Le quiero decir que yo sueño, sueño con una entidad... No empujes. Por favor, por favor, por favor, señores, más ordenado. ¿Qué? Es el micrófono, la aguja. Le quería decir, repito, que sueño con una entidad sin corrupción, con una entidad límida. Al servicio de su asociado, al servicio del buen fútbol, diría al servicio de la... Se está durmiendo, no es que se está durmiendo. No, no es que se está durmiendo. Se está durmiendo. No, 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 no. No, 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 no. Estuve llamando anoche, Coquito. Sí. ¿Dónde estabas? Y andaba por ahí, en la piecita. Tonto. ¿En la piecita? Sí. Yo te llamé para ir al boliche y no te encontré, Coco. Yo quería ir a bailar con vos, ¿no sabés qué bueno que estuvo? A full, a full, a pleno, la gente bailando, un DJ buenísimo, DJ poli del horno, ¿sabés lo que fue? Ah, pero... Hablamos toda la noche sola. ¿En serio? Sí. Qué cagada. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa con qué? A vos. Nada. Ay, mentiroso. ¿Qué te pasa? ¿No estás bien? No. Si vos lo decís... Acostate. Acostate que te hagas una sesión. Acostate ahí. A ver... ¿Qué me vas a hacer? Una sesión del Iván. A ver... Contame, Coco. ¿Qué pasa, Coco? ¿Qué pasa? No me mires a mí, mirá el frente. ¿No te puedo mirar? No. Bueno, pasa que... La vida pasa, ¿viste? Porque yo antes me pasaba más tiempo con los chicos, con mis amigos y ahora no. ¿Y ahora? ¿Y ahora a quién tenés al lado? ¿Ahora me tenés al lado a mí? ¿A vos? Entonces, aprovechamos el tiempo que tenemos y miramos qué es lo que tenemos al lado. Sí, Coco. ¿Que siga con qué? Contame. Y bueno, nada, que yo... Yo no es que no me doy cuenta que te tengo a vos. Lo que pasa es que yo los extraño, ¿entendés? Ajá. ¿Cuántos hermanos tenés, Coco? ¿Hermano? Sí. Y tengo... Sí. Chiquito. Muchos. Ajá, entonces claro, afecto, necesitas mucho. ¿Y a los chicos hace cuánto que no los ves? Y hace bastante ya. A los chicos a tus amigos te estoy hablando. Ah, ayer. Ah, ¿los viste ayer? Sí. ¿Los viste hace muy poco tiempo, entonces? Un ratito. Claro, un ratito. Un ratito con ellos. Estuviste un ratito, entonces ¿qué los viste? Claro, si estoy con ratito, vos que los vi. Claro. ¿Y? ¿Te hablaron mal de mí? Sí. Ajá. No. Ajá. ¿Te hablaron mal de mí, Coco? No, no dije eso. ¿Vos dijiste? ¿Vos te escuchaste lo que dijiste? Dijiste que sí, Coco. Sí, tenés razón. ¿Qué te dijeron? No, nada. ¿Qué te dijeron? Coco, siempre hablan mal de mí. La mandaron al frente a Valeria. ¿Eh? Al frente, a Valeria. La mandaron al frente. ¿Cómo que la mandaron al frente? Claro. ¿Que te la apretaste? No. La mandaron a Valeria para que te apretara vos. Entonces nosotros nos separamos. ¿Vos te das cuenta? ¿Nos quieren separar, Coco? Seguimos la próxima. Nos quieren separar. Vení, Coco. Acompáñame. Pasa, Coco. ¿Qué pasa? Oye, dale, Pablo. Me estoy poniendo nerviosa. ¿Qué pasa? Nosotros. Pará. ¿Hago un cafecito? No, no, no. ¿O querés un té mejor? No, no, no. Quedate quieta. Vení. Vení, sentate. Ay, ya sé. ¿Vos querés un abrazo? Diosito. No, no, no. Lo que quiero es que te... Quedés quieta. Eh... Que... Quiero que me escuches. Y... Ya fue. ¿Qué ya fue? Lo nuestro, ya... Ya fue. Sí. Se terminó. Yo estoy... Raro. No. Ya está. Ya... Ya fue. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Son amores que vienen y que van. Son amores. ¿Es definitivo? ¿Es definitivo? ¿Hay otra mina? Te hice una pregunta, Pablo, contéstame. ¿Hay otra mina? ¿Sí o no? Decime la verdad, eh. No empieces con tus mentiras. No cambia nada, Candela, si hay otra mina. Sí que cambia. Cambia mucho. No, no... No hay nada. Soy yo. Soy... Yo que estoy raro, que... No sé... Para dónde voy, no sé absolutamente nada. Y nada, yo necesito... Tiempo. ¿Necesitás un tiempo? Hace un rato me decís que es definitivo. Ahora me decís que necesitas un tiempo. Lo tenés clarísimo, eh. Yo no... No quiero joderte, Candela. No, ya está. Ya me jodiste, Pablo. Ya está. Lo peor de todo es que esto no te empezó a pasar hoy en la mañana. Entonces no entiendo por qué. Cuando empezaste a sentirte raro, no viniste y charlaste conmigo. Porque no... No me doy cuenta de cuándo empiezo a estar raro. Yo... No, no me doy cuenta de lo que me está pasando ahora. Vine ayer, te lo quise decir. No pude. Vengo hoy, te lo digo. Bueno... Andate, Pablo. Andate. No, pero... Yo me siento como el culo ahora. Ah, bueno, ¿y yo qué? ¿Me estoy cagando de la risa? Andate, Pablo. Andate y no aparezcas, eh. Después no empieces a llamarme, a buscarme y a hacer histeriqueadas, eh. Andate y no vengas más. Sí. Bueno, chau. Gracias por votar. Buen día Juan Carlos Benítez Número 112 112, 112 No lo tengo este, che Fijate bien, después del 111 110, 111, 112 113, 114 115, Benvolio No, no está bien ¿Tiene sobre cualquier cosa? Si hace falta boletas, me avisa, compañero Oíme, perdoname una cosa, sí Fuimos al crematorio juntos Nos cató Benítez Si, Benítez está muerto Entonces Juan Carlos Benítez ¿Y? Este no, este no está muerto, el otro está muerto El del interior, este es del capital De acá, de la... Gracias por votar ¿Eh? Benítez ¿Qué es lo que agradece? ¿Vos qué querés hacer? ¿Voto cantado o te lo impugnan? Bueno, perdón, dale, un acto cívico ¿Estamos? Juan Carlos Benítez ¿Juan Carlos Benítez? Perdóname ¿Juan Carlos Benítez? Robert, voy al baño El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio ¿Vamos, mamá? Viejo que no ¿Qué? ¿Por qué mirás tanto la hora? ¿Qué pasa? No, es que... No, sí, que son las seis menos cuarto Y que no voy a llegar al escrutinio de Guille Así que, hacerme un favor, Carmen Si llega a llamar por teléfono le decís que yo no... ¿Que estuviste acá? No, 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 que estuve en un parto, dale, eso Ah, no, creativo, está bien No, ¿sabés qué? No No, no le voy a decir nada Que estuviste en un parto, ni que estuviste acá, ni nada ¿Ah, no? ¿Por qué no le vas a decir nada? Porque me revienta ¿Qué te revienta? Me revienta que hayas cambiado tus teléfonos Por no decirle a Sánchez no me llame más Me parece infantil, me parece ridículo Porque si yo mentí en su momento es por una causa justa Para verlos ustedes juntos Bueno, yo también mentí por una causa justa Vengo mintiendo por causa justa, ¿viste? ¿Qué me preparaste? ¿Un monólogo ahora para retarme? Bueno, yo... No, me salió así Bueno, ya lo hice Ya cambié los teléfonos, ya lo hice Bueno, ya lo hice, ya lo hice También te digo que yo no hago más nada Que ya también... Y no me des tus teléfonos Porque no te voy a llamar directamente ¿Sabés qué? Vos sos la infantil ¿Me estás diciendo eso? Sí, sí, soy infantil, sí Y si me llegás a dar los teléfonos Voy corriendo y se los de a Sánchez Eh, Carmen... Y te digo algo más ¿Madurá, crecé, tomá la sopa, hace algo? Porque yo por vos no saco más la cara Porque al final los sobrinos de Sánchez Van a terminar teniendo razón ¿De qué? A ver... Que andan diciendo que mejor que Sánchez se olvide de vos De eso van a tener razón Y... Osito ¿Qué? Osito, ¿sabés qué? No puedo dejar así de mirarte ¿Por qué? ¿Qué tengo? ¿Sabés qué tenés? ¿Qué? Que es Yesa ¿Qué, chicos? ¿Qué es Yesa? Con locura... Chicos, ¿saben en qué fracción está...? ¿Vale, tía? ¿Vale, tía? ¿Vale, tía, la de la selección? No sé en qué está No sé en qué está Pero nunca lo piste Hola Hola ¿Qué te pasa? ¿Se lo dijiste? Perdón, ¿me puede enterar qué pasa? Candela ¿Te pateó? Yo la pateé a ella ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Vos lo sabías? Obvio, Liz ¿Pero qué? ¿No estaban bien ustedes? No sé No sé No sé, viste o no te preguntás ¿Qué te pasa? Y voy a seguir No sé Bueno, ya va a pasar Ya va a pasar No, 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 no Abrime la puerta Perfecto ¿Estamos todos? Sí, estamos todos Vení, por favor A ver si aclaramos los tantos De una vez por todas ¿Quién quiere separarlo a Coco de mí? ¿Van a empezar a hablar? A ver Valeria, María, alguien Levanten la mano A ver Quien sante déjame leerlo a mí Que vos estás mal de la gola Señores Habiéndose Escrutado Todos los votos Estamos en condiciones De decir Que el nuevo presidente De la entidad nacional De árbitros Es Poco latino Tente las masas Poco latino Para la igualdad de razas Poco latino Tente las masas Eso no Poco latino Para la igualdad de razas Pinta tu madre patriada De colores So you can't tell the difference Entre los others Aquí en la banda Estoy yo el americano Los tres mexicanos Me tratan como un hermano ¿Qué sentirías si cae junto a ti? Una hermana que canta una red Del melodío Asesinos Yeah Es lo que son Es la única raza Que odio De corazón Poco latino De entre las masas Poco latino Para la igualdad de razas Poco latino De entre las masas Eso no